Hola, buenos días, hoy es día 29 de noviembre, estamos en Carchuna, en un invernadero de pepino francés, donde la aplicación desde hace tres semanas de procuaje radicular ha dado como resultado esta magnífica producción y excelente pronóstico de gran cosecha. Como vemos, la cantidad de frutos es muy grande que hay, los frutos son muy uniformes y hay un pronóstico de una super cosecha. También se ha acompañado de aplicaciones de coupe y aplicaciones de difuiting gorge radicular. Y como vemos, es un resultado exitoso, magnífico y excelente, con un alto pronóstico productivo. Siendo cultivo hidropónico, hemos tenido un resultado con la vitología magnífico, sensacional y muy gustoso de ver la cuantía de flor que presenta ahora el cultivo, la cantidad de frutos que hay colgando y es un pronóstico muy, muy bonito ver esta cantidad de cosecha tan impactante. Muchas gracias y buenos días desde Carchuna.